...como emocionado que estoy. Muy, muy, muy emocionado. Yo, ahora que me encanto, está Pipe Perae, esperando para regalar las dos acciones, le voy a hablar y le voy a entrarme y le dije a Pipe, Pipe, tú tienes para mi cara, pero yo también. Mira, hoy todos estamos aquí, en el terreno. Cada vez que veo a toda mi gente, cada vez que lo veo a todos ustedes, a las mujeres para la Quillera, para los vicentes, a los hombres para los trabajadores que se encuentran en mi vida de hoy, les digo algo, aquellos que pensaban que estábamos derrotados, están equivocados. Este 14 de marzo, lo vamos a demostrar, pero va a ser la primera piedra para recuperar la alcaldía y la gobernación del Atlántico. Quiero darles gracias a Juan Carlos Pinto, a él, y a mi consejero, por lo de verdad, a Rodolfo Leal. Quiero mandarnos la sala especial a Juan García. Juan, muchas gracias. Muchos pronosticaron que hoy lo dijo que era un día difícil para hacer una reunión como esta. Una vez. Y hemos demostrado que no es así. Yo les quiero pedir disculpas porque colocamos siete mil sillas y están todos los dos sentados y hay ocho mil personas. En el estadio, en el estadio metropolitano, hay mil quinientas personas y aquí estamos nueve mil. Estamos demostrando que sí estamos rompiendo paradigmas en la Argentina y en el Atlántico. Tenemos un gran compromiso. José David ha sido un senador que se ha dedicado a trabajar, que ha traído mucho progreso a este departamento y a la costa caribe colombiana, que se ha riesgado por la salud de los jóvenes y de los colombianos. Y se los digo porque cuando hice un hotel de espacios libres de bucurarías y tabaco me amenazaron muchas veces a mí y a mi familia. Ese proyecto se había presentado mil y cinco veces antes que los estadounidenses presentaran con la ciudad de pública. Hoy es prohibido fumar en espacios cerrados tanto públicos como privados. Hoy en Colombia es prohibido vender el cigarrillo a menores de 18 años. Hoy nuestro EF de la Patria a través de la Ley de Vivienda Militar y Policía tiene derecho a casa propia.